Suma teológica. Parte. Inosae. Cuestión. 47. De la causa efectiva de la ira y de sus remedios. Pasamos ahora a tratar de la causa efectiva de la ira y de sus remedios. Kikus. Patrusia Center. Esta cuestión plantea y exige respuesta a cuatro problemas. ¿Es siempre el motivo de la ira algo hecho contra el que se irrita? ¿Es solo el desdén o desprecio el motivo de la ira? De la causa de la ira por parte del que se irrita. De la causa de la ira por parte de aquel contra quien uno se irrita. Artículo 1. ¿Es siempre el motivo de la ira algo hecho contra el que se irrita? Lat. Objeciones por las que parece que no siempre se irrita uno por algo hecho contra él. Sí, en efecto, el hombre pecando, nada puede hacer contra Dios. Pues dice Job 35.6. Si multiplicar estos delitos, ¿qué harás contra él? Se dice, sin embargo, que Dios se enoja contra los hombres a causa de sus pecados, según aquello del Sal 105.40. Se encendió el furor del Señor contra su pueblo. Luego no siempre se irrita uno por algo hecho contra él. Du. La ira es un deseo de venganza. Pero alguno desea vengarse también de lo que se hace contra otros. Luego no siempre el motivo de la ira es algo hecho contra nosotros. Tri. Como dice el filósofo en Kunde Retóric, los hombres se irritan principalmente contra los que desprecian aquello en lo que ellos se ocupan especialmente, como los estudiosos de la filosofía se irritan contra los que desprecian la filosofía, e igualmente en otras cosas, pero despreciar la filosofía no es causar daño al que estudia. Luego no siempre nos airamos por lo que se hace contra nosotros. Por. Asimismo, el que guarda silencio ante el que le insulta, le provoca más a la ira, como dice el Crisóstomo, pero por el hecho de callar, nada hace contra él. Luego no siempre se provoca la ira de uno por algo que se hace contra él. Contra esto. Esta es lo que dice el filósofo en Kunde Retóric. Que la ira se produce siempre por cosas que afectan a uno mismo, pero la enemistad también cabe sin estas. Porque si juzgamos que alguien es tal o cual cosa, le odiamos. Respondo. Como se ha indicado anteriormente, K. 46.6. La ira es el deseo de causar daño a otro bajo la razón de justa venganza. Pero la venganza no tiene lugar sino donde ha precedido la injuria. Y no toda injuria incita a la venganza, sino solamente la que afecta al que desea la venganza. Porque así como cada ser apetece naturalmente el bien propio, así también rechaza naturalmente el mal propio, ahora bien. La injuria hecha por alguien no afecta a uno, a no ser que de algún modo la haga contra él. A las objeciones, la ira, no se atribuye a Dios como pasión del alma, sino como juicio de su justicia, en cuanto quiere tomar venganza del pecado. Porque el pecador no puede causar ningún daño real a Dios pecando. Por su parte, sin embargo, obra contra Dios de dos maneras. Primeramente, en cuanto le desprecia en sus mandamientos. En segundo lugar, en cuanto causa daño a alguien, sea a sí mismo, sea a otro, lo cual redunda en Dios. Por cuanto el perjudicado está comprendido bajo la providencia y protección de Dios, tú, nos airamos contra aquellos que perjudican a otros, y deseamos la venganza en cuanto los dañados nos pertenecen de alguna manera, bien por afinidad o amistad, o bien, al menos, por la comunidad de naturaleza, tri, aquello en lo que principalmente nos ocupamos. Lo consideramos como un bien propio. Y por eso, cuando es despreciado, pensamos que también nosotros somos despreciados y nos damos por ofendidos. Cuatro. El que calla provoca la ira del que la injuria, cuando parece callar por desprecio, como si tuviese en poco la ira del otro. Y ese desdén es un acto. Artículo 2. ¿Es sólo el menosprecio o desdén el motivo de la ira? Lat. Objeciones. Por las que parece que no sólo el menosprecio o desdén es motivo de ira. 1. En efecto, dice el damaseno que nos irritamos cuando hemos sufrido una injuria o creemos sufrirla. Pero el hombre puede sufrir una injuria aún sin menosprecio o desdén. Luego, no sólo el desdén es motivo de ira. 2. Es propio del mismo sujeto desear el honor y entristecerse por el desdén. Pero los animales no desean el honor. Por consiguiente, no se contristan por el desdén y, sin embargo, se provoca en ellos la ira cuando son heridos. 3. Como dice el filósofo en Tercez Ethic, luego no sólo el desdén parece ser motivo de la ira. 3. El filósofo en Sendur Rhetoric señala otras muchas causas de la ira. Por ejemplo, el olvido y el alegrarse en las desgracias, el anuncio de males, el impedir conseguir lo que uno quiere. 4. Luego no sólo el desdén es provocador de la ira. 5. Contra esto está lo que dice el filósofo en Zu Rhetoric, que la ira es el deseo de castigo con tristeza, a causa de un menosprecio que aparece hecho indebidamente. Respondo, todas las causas de la ira se reducen al menosprecio. Hay, en efecto, tres especies de menosprecio, como dice Segundo Rhetoric. Y es a saber, el desdén, la oposición o impedimento para cumplir la propia voluntad y la contumelia, y todos los motivos de la ira se reducen a estos tres, por una doble razón. La primera, porque la ira desea el daño de otro en cuanto tiene razón de justa venganza. Y, en tanto busca la venganza, en cuanto parece ser justa, y no se toma justa venganza, sino de lo que ha sido hecho injustamente. De ahí que lo que provoca la ira sea siempre algo bajo la razón de injusto. Por lo cual dice el filósofo en Zu Rhetoric, que los hombres no se irritan, si piensan que sufren justamente de parte de quien les causa daño, porque la ira no surge contra lo justo. Ahora bien, se puede hacer daño a uno de tres maneras. A saber, por ignorancia, por pasión y por elección. Y entonces comete uno mayor injusticia cuando causa daño por elección, o de propósito o con malicia cierta, como dice Bebetik. Y por eso nos irritamos especialmente contra aquellos que pensamos nos han perjudicado de propósito, porque si juzgamos que algunos nos han injuriado por ignorancia o pasión, o no nos enojamos contra ellos, o mucho menos. Pues el hacer algo por ignorancia o pasión, disminuye la razón de injuria, y en cierto modo, mueve a misericordia y a perdón. En cambio, los que de propósito causan daño, parecen pecar por desprecio, y por eso nos enojamos grandemente contra ellos. Por lo que dice el filósofo en segundo rhetoric, que contra los que hicieron algo con ira, o no nos enojamos, o nos enojamos menos, pues no parecen haber obrado por menosprecio. La segunda razón es porque el menosprecio se opone a la excelencia del hombre, pues los hombres menosprecian las cosas que de nada son dignas. Como dice segundo rhetoric, ahora bien, nosotros buscamos alguna excelencia en todos nuestros bienes, y, por consiguiente, cualquier daño que se nos infiera, en cuanto rebaja nuestra excelencia, parece pertenecer al menosprecio, a las objeciones, 1. Cualquier otra causa que no sea el desprecio, por la que alguien sufre una injuria, disminuye la razón de injuria. Sólo el desdén o menosprecio la aumenta, y por tanto es de suyo causa de la ira, 2. Aunque el animal no desee el honor como tal, apetece, sin embargo, naturalmente una cierta excelencia, y se irrita contra aquello que se le impide. 3. Todas esas causas se reducen al menosprecio. El olvido, en efecto, es señal evidente de menosprecio, pues las cosas que apreciamos mucho, las grabamos más en la memoria. 4. Igualmente, proviene de cierto menosprecio, no temer contristar a alguien, anunciándole cosas infaustas, el que muestra señales de alegría en las desgracias de alguien, también parece preocuparse poco del bien o mal del mismo. 5. De igual modo, el que impide a alguien conseguir su propósito sin obtener provecho alguno para sí, no parece preocuparse mucho de su amistad. 6. Y por lo tanto, todas esas cosas, en cuanto son señales de menosprecio, provocan la ira. Artículo 3. ¿Es la excelencia del que se enoja causa de ira? Lat. Objeciones por las que parece que la excelencia no es causa de enojarse más fácilmente. 1. En efecto, dice el filósofo en Dundo Rhetoric, que algunos se irritan, sobre todo, cuando están tristes, como los enfermos, los indigentes y los que no tienen lo que desean. Pero todas estas cosas parecen implicar defecto. Luego el defecto inclina más a la ira que la excelencia. 2. Dice el filósofo en el mismo lugar que algunos se enojan. Sobre todo, cuando se desprecia en ellos aquello de lo que puede sospecharse que, o no lo poseen o lo poseen escasamente. Pero cuando creen que sobresalen mucho en aquello en que son despreciados, no se preocupan. Pero dicha sospecha proviene de un defecto. Luego el defecto más bien que la excelencia es causa de que uno se enoje. 3. Las cosas que pertenecen a la excelencia hacen a los hombres especialmente afables y esperanzados. Pero dice el filósofo en Goa Rhetoric, que en el juego, en la risa, en la fiesta, en la prosperidad, en la culminación de las obras, en el placer honesto y en la esperanza bien fundada, no se irritan los hombres. Luego la excelencia no es causa de la ira. Contra esto, está que el filósofo, en el mismo libro, dice que los hombres se indignan a causa de su excelencia. Respondo, la causa de la ira en el que se enoja puede considerarse de dos modos. Uno, por la relación al motivo de la ira, y en este sentido la excelencia es causa de que uno se irrite con facilidad. Porque el motivo de la ira es el menosprecio injusto, como se ha dicho antes. Ahora bien, consta que, cuanto más excelente es uno, más injustamente es menospreciado en aquello en que sobresale. Y por tanto, aquellos que sobresalen en alguna cosa, se enojan grandemente si son menospreciados. Por ejemplo, si el rico es menospreciado en su riqueza, y el orador en su elocuencia, y así respecto de otros, el segundo modo de considerar la causa de la ira en el que se enoja, es por parte de la disposición producida en él por tal motivo. Es evidente que nada mueve a la ira, sino el daño que contrista. Ahora bien, las cosas que implican defecto son especialmente contristantes, porque los hombres sujetos a deficiencias son más fácilmente agraviados, y esta es la causa por la que los hombres débiles o que adolecen de otros defectos se irritan más fácilmente, porque se contristan con más facilidad a las objeciones. 1. La respuesta es evidente por lo dicho. 2. El que es despreciado en lo que manifiestamente sobresale en gran manera, no considera sufrir por ello daño alguno, y por eso, no se constrista, y en este sentido se enoja menos, pero por otro lado, en cuanto es más indigno el desprecio, tiene mayor razón para irritarse, a menos que piense que no es envidiado o escarnecido por desprecio, sino por ignorancia u otra cosa parecida. 3. Todas esas cosas impiden la ira, en cuanto impiden la tristeza, pero, por otra parte, son aptas naturalmente para provocar la ira, porque hacen que un hombre sea impropiamente despreciado. Artículo 4. ¿Es el defecto de otro causa de que nos enojemos más fácilmente contra él? 4. Objeciones por las que parece que el defecto de alguien no es causa para enojarnos más fácilmente contra él. 5. Juan. En efecto, dice el filósofo en segundo rétoric, que no nos enojamos con los que confiesan y se arrepienten y se humillan, sino más bien nos amansamos para con ellos. Por eso los perros no muerden a los que se están quietos. 6. Pero estas cosas pertenecen a la pequeñez y al defecto. 7. Luego la pequeñez de uno es causa de que nos enojemos menos contra él. 8. No hay defecto mayor que el de la muerte, pero la ira cesa respecto de los muertos. 9. Luego el defecto de uno no es causa que provoque la ira contra él. 9. Nadie tiene a uno en poco por ser amigo suyo, pero nos enojamos más con los amigos, si nos ofenden o si no nos ayudan. Por lo que dice Salt 54.13, 9. Si mi enemigo me hubiese maldecido, lo habría soportado, ciertamente. 10. Luego el defecto de uno no es causa para irritarnos más fácilmente contra él. 11. Contra esto, está que el filósofo dice, «Gun rhetoric», que el rico se irrita contra el pobre si éste le desprecia, y el que gobierna contra el súbdito, respondo, como se ha indicado anteriormente, 2. El desprecio indigno provoca especialmente la ira. El defecto, pues, o la pequeñez de aquel contra quien nos enojamos, contribuye a aumentar la ira. En cuanto aumenta el desprecio indigno, porque, así como cuanto mayor es uno, tanto más indignamente es despreciado, así cuanto menor es uno, tanto más indignamente desprecia, y por eso los nobles se irritan si son despreciados por los rústicos, o los sabios por los ignorantes, o los señores por los siervos, en cambio si la pequeñez o el defecto disminuye el desprecio indigno, tal parvedad no aumenta, sino que disminuye la ira, y de este modo los que se arrepienten de las injurias hechas y confiesan que obraron mal, y se humillan y piden perdón, aplacan la ira, según aquello de Prof. 15,1. La respuesta suave quebranta la ira, en cuanto parece que no desprecian, sino más bien estiman en mucho a aquellos ante quienes se humillan, a las objeciones uno. La respuesta es evidente por lo dicho. Tú, existen dos motivos por los que cesa la ira con respecto a los muertos. Primero, porque no pueden dolerse ni sentir, que es lo que pretenden principalmente los airados en aquellos con quienes se irritan. Segundo, porque ya parecen haber llegado al límite de sus males. De ahí que también cese la ira con respecto a cualesquiera gravemente heridos. Porque su mal sobrepasa la medida de la justa retribución. 3. También el desprecio que proviene de los amigos parece ser más indigno, y por eso, si nos desprecian perjudicándonos o no ayudándonos, nos enojamos más contra ellos por igual razón que lo hacemos también contra los inferiores.